No vamos! ¡Que viven, que viven! ¡No! ¡Oh muchachos! ¡Súbete, ching! ¡Súbete, ching! ¡Súbete! A ese que no lleva nada el caballo para que el juguete tampoco ¡Súbete, ching! ¡Súbete arriba! ¡Amareme el caballo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! y 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